La actual campaña tabacalera trajo consigo grandes desafíos. A pesar del empeño de quienes cultivan la hoja, resultó difícil alcanzar objetivos propuestos y de las 180 hectáreas del plan, solo 72 fueron sembradas. El mayor problema que hemos tenido en la campaña para optar por los mejores resultados ha sido el déficit de combustible diésel. Y ya para eso existe una solución tomada propiamente por la dirección del Grupo Tabacúa. En Granma, los municipios que mejores resultados exhiben en este hacer son Yaraj, Iguaní, Guiza y Bayamo, sitios donde deviene tradición el empleo de antiguas técnicas productivas. En la provincia de Granma sembramos una sola tecnología, que es la tecnología solo en palo, con destino a la cigarrería. De esa nosotros destinamos el 20% para el despalillo, para mantener los centros de despalillo nuestros, pero el 80% de la producción va con destino a la cigarrería, a la fábrica Lázaro Peña de Olguín. Para la venidera campaña ya se trazaron estrategias que al decir de sus organizadores permitirán cumplir compromisos de campesinos y directivos del sector. Nos planificamos sembrar 250 hectáreas con un rendimiento de 1.3 toneladas que debe estar sobre las 350, 360 toneladas de entrega al Estado, a las fábricas. La producción tabacalera granmense tiene como destino la comercialización nacional. Para garantizar la más de medio centenar de trabajadores, dedican esfuerzos cotidianos a la atención del importante cultivo. Jaqueline Pérez y Lianet Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.